¿Qué es la enseñanza no formal? ¿Qué es la enseñanza no formal? El gobierno tiene recursos pero le devolvió al gobierno 40 millones de dólares que podrían haber ido para el apoyo de las familias laburizadas y las trabajadoras y trabajadores. Si este conflicto sigue es por la responsabilidad del presidente de Inau. Los trabajadores solo queremos soluciones. Gracias. 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 Gracias.